El producto de la suma de dos términos por su diferencia es la segunda regla de productos notables. La tercera, disculpen, la tercera regla del producto notable. Básicamente, básicamente, es que haya una multiplicación de dos términos, en este caso, una multiplicación en donde la mitad haya un más y en la otra sea un menos. Pero los términos de esa multiplicación deben ser los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven, el primer término del primer paréntesis es 3x, el primer término del segundo paréntesis también es 3x, acá el segundo término es 5y y el segundo término también es 5y. Pero siempre debe haber uno con más, el otro con menos. Si los dos están con más, no se puede. Si los dos están con menos, no se puede, no. Tiene que haber uno con más y el otro con menos. Y ustedes me dicen, profesora, ¿y cómo sería la respuesta a esto? Muy sencilla. Siempre se coloca el primer término. En este caso, ¿cuál sería el primer término que se repite? 3x. 3x. Muy bien, Manuelito. El primer término que se repite en el producto sería 3x. El segundo término, ¿cuál sería? 5y. 5y. Muy bien. El segundo término sería 5y. Listo. O sea, que la respuesta va a ser el primer término al cuadrado, o sea, sería 3x a la 2. En la mitad siempre va a haber un menos, siempre va a haber un menos, el segundo término al cuadrado. Entonces, repito, ¿cómo sería la respuesta? El primer término que se repite al cuadrado, menos el segundo término que se repite al cuadrado. ¿Cuánto me da 3x al cuadrado? 9x. 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 9x a la 2. 9x. ¿Menos qué? Menos 10. No. 25x a la 2. 25. 25 y a la 2. Quita, pese 10 porque ya me lo has dicho dos veces. 5 por 5, 25. 25 y a la 2. Y eso es todo lo que tienen que hacer ahí. ¿Listo? ¡Guau! En el segundo ejemplo. A partir del tercer ejemplo se complica un poco la cosa. Pero en el segundo ejemplo es casi lo mismo. Entonces, acuérdense. El producto de la suma por su diferencia es que estén los dos mismos términos. Uno con más y el otro con menos. Uno con más y el otro con menos. Entonces, ¿cómo sería la primera respuesta? ¿Cuál sería el primer término? Entonces, aquí sería el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál sería el primer término? 2x a la n. 2x a la n más 1. Exacto. Al cuadrado menos. x a la m. Ay, no. Perdón, perdón, perdón. Yo la embarré, yo la embarré, yo la embarré. Aquí primero toca hacer una acomodación. ¿Quién me dice qué toca acomodar? Porque están en diferente posición. ¿Y en qué manera se toca acomodar? El número 2. 2x a la n. Exactamente, exactamente. Que primero está el 3x a la n, porque el negativo no se puede cambiar. El negativo no se puede cambiar de posición. El positivo sí se cambia de posición. O sea que sería 3x a la n, más, ¿cierto? Más 2x a la n, más 1. ¿Qué hice acá? Cambié de posición el primer paréntesis para que queden igual. Tienen que quedar igual. En este caso, el segundo paréntesis es el que manda, porque es el que tiene el menos, que haría 3x a la m, menos 2x a la n, más 1. Repito, ¿qué hicimos acá? Tienen que quedar en la misma posición los mismos términos, y el primer paréntesis, primero está el 2 y luego el 3. Cambiamos el paréntesis donde esté el más, porque ahí no hay cambio de signos. O sea, de primeras colocamos 3x a la m, más, de segundas, 2n a la n, más 1. Ahora, ahora sí genero la respuesta que sería el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo sería el primero al cuadrado? Ahora sí, ¿cuál es el primero al cuadrado? 3x a la m, muy bien. ¿Y el segundo? 2x a la n, más 1. 2x a la n, más 1. Por favor, ¿me dicen cuál es la respuesta del primero? 9x. 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 9x, m, más 2, ¿no? No, 2x, que multiplica. Menos, 2x, aquí en este caso sería, perdón, menos 4. 4x. Ahora sí, ¿cómo quedaría el exponente de la n? ¿2n o solo la n? 2. 2n más 1. No, más 1 no es. Ya no se había pasado. 2n más qué? Ah, más 2. Más 2. Y ahora sí, ya terminamos. Se va a ir en un minuto, por favor, se vuelven a conectar. Cuando nos conectemos, nos hacemos la pausa activa. Y sigo explicando los 3. ¿Listo? Por favor, copian. 2.